¡Suscríbete al canal! Acusador particular de Jorge Glass. Luego de una larga espera, seis meses después de levantado el sigilo en Brasil, el caso Odebrecht con el nuevo gobierno y el nuevo fiscal va camino a una sentencia con el vicepresidente de la República y el excontralor acusados de integrar una red delictiva con uno de los mayores contratistas del Estado. Patricio Zambrano también nos acompañará, ministro de Defensa. Las relaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas a raíz de las discrepancias con el ISPA. ¿En qué estado se encuentran? ¿A cuánto asciende la deuda del gobierno? ¿Se modificará la ley del ISPA? ¿En qué queda el caso Samanes y sus glosas? Además, nos acompañará Cristina Reyes, asambleísta nacional PSC Madera de Guerrero. El informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea para Investigar los Abusos Sexuales de Maestros, Alumnos en Establecimientos Educativos llega a 12 conclusiones. Entre otras, revela la inoperancia del plan preventivo del Ministerio, el archivo de denuncias por autoridades educativas y la inefectividad judicial para proteger a las víctimas. Lo vamos a revisar. En estos días tiene lugar un hecho histórico sin precedentes. La audiencia de juzgamiento penal del vicepresidente de la República acusado por el fiscal general de haber integrado una red delictiva para cometer delitos contra la administración del Estado. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Simultáneamente a este hecho histórico, cuya gravedad supera anteriores abusos de la misma naturaleza, se desarrolla un espectáculo de tinde político que hace recordar un pensamiento del presidente Lenín Moreno. Veamos. El ser humano no es igual y tú, 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 tú y tú debes respetar la diversidad al que piensa diverso. No te pelees con tu padre, no te pelees con tu hermano, no te pelees con tu amigo, por los políticos no valen la pena. No te pelees con tu hermano por los políticos no valen la pena. Precisamente porque los políticos no valen la pena, el presidente convoca a consulta popular para que se pronuncie la palabra que sí vale la pena, la del pueblo. Aunque los temas de la consulta se quedan cortos para la profunda crisis moral, política y económica, el tema de fondo es que el espectáculo tiene directa relación con el juicio penal y pretende distraer a la ciudadanía de su gravedad sin precedentes históricos. Pues no se hubiera organizado el espectáculo si el fiscal no pone en el banquillo de los acusados al vicepresidente gracias a delaciones comprobadas por la justicia del Brasil, de Estados Unidos y ahora del Ecuador. El fiscal acusa una red delictiva con el objetivo de coimar a funcionarios públicos a cambio de adjudicar contratos en cinco obras hasta el momento investigadas. Según el fiscal, el vicepresidente y los demás procesados integraron esa red para cambiar las bases de las licitaciones, reducir el control estatal y facilitar el pago de coimas por Odebrecht. La gran diferencia de este caso con los de anteriores gobiernos está en que antes siempre que se descubrían se evidenciaban aislados, no formando una red. En cambio ahora se destapan por la difusión de los papeles de Panamá gracias al consorcio internacional de periodistas y a la justicia de otros países porque aquí en Ecuador se dictó una ley mordaza, se persiguió a los denunciantes de la corrupción, se pretendió negar o minimizar los hechos y por tanto encubrirlos desde las más altas esferas de las funciones ejecutivas, legislativas y de transparencia y control hasta quemarse las manos, hasta que llegó el nuevo presidente de la república que terminó con este encubrimiento y por eso ahora se enarmolan argumentos de supuesta tradición ideológica y al plan de gobierno. Como si el plan era que venían por más y que dentro de este plan es primera prioridad continuar con el saqueo. Por eso es necesaria la consulta popular, no desenfocarse de la investigación y sanción de latrocinios que comienzan a mostrar parte de la telaraña de corrupción que perjudicó a los más pobres y a toda la población con un endeudamiento que se paga con más impuestos. La farsa terminó. Después de 20 meses de que estalló el escándalo de los papeles de Panamá y de un tortuoso proceso de investigación con ínfulas de prepotencia amenazando a enjuiciar penalmente a quien se atreva a tocar el tema. Finalmente hubo un impulso con la llegada al poder del presidente Lenín Moreno quien públicamente estableció que no es el mandamás de todas las funciones del Estado. Y el nuevo fiscal general encárceló y acusó al vicepresidente de la República de asociación ilícita con Odebrecht. César Montúfar, acusador particular del vicepresidente Oreglas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días Alfredo, un gusto estar con usted esta mañana. Este juicio penal contra el vicepresidente de la República, preso y sin funciones, el ex contralor prófugo y una decena más de personas por asociación ilícita con uno de los más importantes contratistas del Estado después de las empresas chinas. En perspectiva histórica, ¿qué importancia tiene este juicio penal? Bueno, yo creo que tiene una importancia singular. No solamente porque tenemos un proceso en marcha y a un juicio en el que está siendo enjuiciado el vicepresidente de la República, sino porque denota no sólo la comisión del delito que en este momento se investiga, que es la asociación ilícita, sino otros delitos que se perpetraron, que se cometieron a partir de este grupo criminal que se conformó para tomarse una parte del Estado. De ahí que será fundamental que una vez que concluye este juicio con sentencia, aplicándose el artículo 626, el presidente del tribunal, el tribunal que está conociendo esta causa, pueda trasladar al fiscal los datos relevantes para vincular y para investigar otros delitos. Así que me parece que esta es solamente la punta del ovillo, de ahí su trascendencia, porque de aquí en adelante lo que debemos los ecuatorianos esperar y tenemos que estar vigilantes de lo que ocurra, es que se lleven a cabo las investigaciones, las instrucciones fiscales y los juicios por los otros delitos que se habrían perpetrado y que claramente por la evidencia, por los elementos de convicción, por las pruebas que han aparecido en este proceso, es claro que se cometieron y que igualmente merecerán sanción y merecerán reparación. La audiencia de juzgamiento contra los procesados que no han fugado dura varios días y hay que procesar cientos de pruebas, pericias y testimonios incriminatorios. En una semana caduca la orden de detención preventiva contra el vicepresidente. Las dilatorias en juego, ¿tienen como propósito liberar al vicepresidente de la detención preventiva? Bueno, la prisión del vicepresidente comenzó el 2 de octubre de este año, por lo tanto todavía hay varios meses para que caduque la medida cautelar o las medidas cautelares para el vicepresidente. No así para los otros procesados, incluido su tío Ricardo Rivera. La urgencia de que exista una sentencia hasta el 2 de diciembre o antes del 2 de diciembre tiene que ver con los otros procesados, porque evidentemente ellos iniciaron con las medidas cautelares a partir del 2 de junio, seis meses después, que es lo que la Constitución dice. Una persona es lo máximo que puede estar detenida. Antes de que se le dicte sentencia, entonces sería el 2 de diciembre. Por lo tanto, el juicio debería tener ya sentencia hasta el 2 de diciembre. Pero más allá de eso, yo creo que en estos primeros tres días de juicio ha quedado muy pero muy claro, y eso creo que es contundente, lo que han sido los testimonios de los peritos y de testigos presentados por Fiscalía que claramente establecen no solamente la articulación, la organización de esta organización criminal, de esta asociación ilícita, sino también la posición de dominio, de control, de preeminencia que ha tenido en ella el vicepresidente Jorge Glass. Bueno, el abogado del vicepresidente viene anunciando que también su orden de detención preventiva caduca el 5. Ahora, esta audiencia durará semanas por la cantidad de pruebas y de acusados. Si en una semana Jorge Glass y los otros son liberados, ¿podría ocurrir que fuguen alegando persecución política, que se suspenda contra él el juzgamiento, o el fiscal puede pedir prisión preventiva por la investigación que ha iniciado sobre los delitos conexos? Mire, aquí hay un tema importante. Claramente, la prisión del vicepresidente no caduca el 2 de diciembre. Él está en prisión preventiva a partir del 2 de octubre, por lo tanto, hay varios meses más. Sí, en el caso de los otros procesados. Ahora, hay un tema aquí que hay que tomar en cuenta, que es el artículo 630 del Código Integral Penal, que habla sobre la suspensión condicional de la pena. Es decir, si hay sentencia condenatoria, esperemos hasta antes del 2 de diciembre, una vez que el tribunal delibere, una vez que se evacúen y se actúen todas las pruebas, que hasta este momento claramente establecen con certeza, con absoluta seguridad, con total contundencia, la organización criminal y el papel que ha tenido el vicepresidente, es posible que se intente aplicar el artículo 630 que habla de la suspensión condicional de la pena, con lo cual podría entonces generarse una figura para que los procesados, en este caso el vicepresidente, no cumpla con la sentencia que se le dicte, en el caso de que así sea y esperamos que así sea. Por eso es que es fundamental, y esa es una de las acciones que yo voy a emprender como acusador particular, que el señor vicepresidente igualmente sea vinculado, se le formulen cargos en los otros procesos que ya están en marcha en la fiscalía, especialmente en el de Cohecho. El fiscal general el 1 de octubre ya abrió una investigación fiscal en contra del vicepresidente de la República por Cohecho y su tío Ricardo Rivera. Y existen las pruebas, ya están allí las evidencias. El fiscal debería ya dar un paso, formular cargos, con lo cual se evitaría además de que se aplique el artículo, se intente aplicar el artículo 630 y que por lo tanto podamos quedar en la impunidad. Creo que eso es un asunto importante. Y además, y esto es muy importante, Alfredo, porque es necesario que el pueblo ecuatoriano tenga claro este delito de asociación ilícita, la vinculación del vicepresidente, no hubiera ocurrido si es que el expresidente Rafael Correa no lo hubiera nombrado a los cargos que le nombró. Por lo tanto, también voy a pedir como acusador particular no solo la formación de cargos en contra del vicepresidente, sino también la vinculación del expresidente Correa y que también se dicten medidas cautelares para que se establezca y se prohíba su salida del país. Esto es fundamental si es que realmente queremos avanzar con una justicia independiente, siguiendo el debido proceso, con base en todas las evidencias, en una verdadera lucha anticorrupción, acabando con la impunidad. Pero aparte del juicio penal, que como vemos está bien enderezado, la Asamblea Nacional sigue manteniendo el feriado fiscalizador. Se niega a cualquier juicio político contra integrantes del Ejecutivo del anterior gobierno. ¿Qué es lo que evita el juicio político? ¿Qué es lo que les incomoda? ¿Qué es lo que temen? ¿O puede haber un juicio político en ausencia para que no les incomode que Glass vaya a la Cámara y diga cosas que seguramente no les conviene que diga? Bueno, realmente es indignante que la Asamblea Nacional, que la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, todavía siga bloqueando las iniciativas que la oposición viene planteando por el enjuiciamiento político del vicepresidente Jorge Glass. Es además muy grave para la institucionalidad ecuatoriana que tengamos un vicepresidente con prisión preventiva, un vicepresidente que con todos los elementos que han salido a este juicio posiblemente y esperamos que así sea, va a recibir una sentencia. Y creo que realmente la Asamblea está absolutamente desconectada con esta necesidad, esta demanda, este clamor nacional de que se haga justicia, que exista reparación. Aquí no se trata de una persecución contra nadie, se trata de descubrir, de investigar y de sancionar a todos aquellos quienes construyeron un esquema de corrupción que se institucionalizó en el país. Lo que ha quedado demostrado en este juicio, que es un juicio por asociación ilícita, que nosotros hemos criticado el tipo penal porque debería ser delincuencia organizada, este delito de asociación ilícita denota, demuestra, con todas las evidencias, que se organizó una... que tuvo lugar en el Ecuador, que se configuró una organización criminal y que esa organización criminal se tomó una parte del Estado. Eso es lo que en este momento se está investigando, eso es lo que en este momento se está comprobando, esperamos que haya sentencias sobre eso y por lo tanto que sigan los demás procesos pero que toda la institucionalidad del Ecuador pueda responder y por eso es que la Asamblea Nacional tiene que dar paso al juicio. Además, esa organización criminal funcionó durante varios años. Según las investigaciones, ¿cuántos años funcionó esa organización criminal? Mire, está muy claro que esto se organizó a partir del año 2007, después tuvimos la expulsión de Odebrecht del país en el 2008 y sobre todo desde el 2010-2011. Están claras las evidencias de cómo se fue configurando luego de la expulsión y en el retorno de Odebrecht al Ecuador. Ahí es muy claro el papel que cumplió el vicepresidente, el vicepresidente tuvo un papel en la expulsión pero sobre todo también tuvo un papel en el regreso de Odebrecht al Ecuador. Es muy claro cómo otros actores, funcionarios públicos, empresarios privados, empresas transnacionales, empresas offshore, es decir, bancos que ayudaban a hacer los pagos, es decir, toda una red que claramente generó un tipo de asociación para que Odebrecht pudiera tener los contratos, asegurar la adjudicación de contratos, participar modificando los pliegos y las bases para ser la ganadora de esos contratos, la función del vicepresidente o en ese momento ministro coordinador de sectores estratégicos, asegurando el financiamiento en Brasil, con lo cual ya quedaba determinado que una empresa brasileña iba a ser la que haga el concurso. Es decir, toda una organización criminal, una planificación de hechos delictivos que se mantuvieron a lo largo de varios años. Es decir, es un delito continuado que tuvo lugar incluso hasta el año 2016 y podríamos decir el año 2017. Por lo tanto, la perpetración de este delito, la organización criminal que se configuró, cómo esta operó sostenidamente en el tiempo, es algo que está siendo clara y contundentemente demostrado en el juicio. Ayer fue muy importante, Alfredo, si me permite, porque la defensa de Jorge Glass falazmente ha venido sosteniendo que en todas las investigaciones y que en todo el juicio no aparecía el nombre del vicepresidente, lo cual no era verdad, no es verdad aquello. Pero ayer fue muy claro, a partir del testimonio que rindió uno de los peritos, el capitán Javier Raza, en que quedó demostrado que la persona que apareció en distintos cuerpos y en distintos documentos como vidrio era Jorge Glass. Y eso dicho específicamente y claramente en la versión de su tío Ricardo Rebe. Entonces, en este momento están todos los elementos, una verdad procesal que comienza a configurarse y esperamos que se sigan evacuando las pruebas, se siga acumulando evidencia y que tengamos una sentencia clara, condenatoria, en que se determine claramente la posición de dominio y responsabilidad del vicepresidente de la República. César Mutufo, al acusador en particular de Jorge Glass. Gracias por acompañarnos en contacto directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Wendy. Al volver estará con nosotros Patricio Zambrano, ministro de Defensa. Prioridades en las relaciones con las Fuerzas Armadas y los problemas del ISPA, el equipamiento para las nuevas funciones de coordinación con la policía. Lo analizaremos. Ya regresamos, siga con nosotros. Patricio Zambrano, presidente nacional del Partido Socialista ecuatoriano y ministro de Defensa. Buenos días, bienvenido a contacto directo. Gracias, Alfredo. Para mí es un placer el poder estar aquí. Usted asumió funciones el 18 de septiembre y fue condecorado el 22 de agosto por el general Fidias Gámez, agregado de defensa del Ministerio del Poder Popular para la defensa de Venezuela. Se le otorgó el botón de honor al mérito por su valiosa y desinteresada colaboración en pro del desarrollo y logro de los objetivos y metas de esa agregaduría de defensa. Este reconocimiento fue por su labor como presidente del Partido Socialista. Ideológicamente, comparte usted el postulado del Partido Socialista unificado de Venezuela respecto al rol de las Fuerzas Armadas para defender la revolución socialista. Bueno, Alfredo, primero que nada, por supuesto, recibimos la condecoración por parte de la agregaduría militar de Venezuela por el trabajo que hemos hecho aquí en Ecuador no solamente en defensa de la soberanía ecuatoriana, sino también en defensa de todo lo que son los postulados de ayuda a los más desprotegidos del país. Y nosotros lo que venimos trabajando y hemos trabajado siempre es una muy buena relación con el Partido Unido de Venezuela. Hemos trabajado con todos los partidos de América Latina y como presidente del Partido Socialista siempre hemos defendido la soberanía y la autodeterminación de todos los pueblos. Es decir, la autodeterminación de Venezuela para nosotros es fundamental. Dos temas fundamentales que ocuparán durante su gestión mejorar las relaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas afectadas por el problema del ISFA y mejorar su equipamiento por los compromisos adquiridos con el Ministerio del Interior para la lucha contra el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas. Empecemos con el ISFA. ¿Se va a modificar la ley del ISFA? ¿Se está haciendo consultas al respecto? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo primero es viendo cuáles son las necesidades internas del ISFA. Hemos conversado no solamente con las autoridades del ISFA, sino también hemos hecho consejos administrativos del ISFA en los cuales hemos trabajado primero que nada cuáles son las cosas que estaban pendientes y hemos podido resolver muchas de las cosas pendientes. Eso quiere decir que el Consejo Superior se ha reunido en dos ocasiones y hemos evacuado todas las cosas que nosotros creíamos que eran pertinentes ser evacuadas. También nos hemos reunido con el presidente de la Asamblea Nacional a quien hemos expresado nuestra voluntad de cambio en la normativa en lo que se refiere al ISFA y presentaremos en los próximos días la posibilidad de hacer esas reformas necesarias para la buena continuidad de la institución. Respecto a la deuda con el ISFA, ¿cuál es la situación? Nosotros estamos en este momento, Alfredo, conciliando con el Ministerio de Finanzas, es decir, se están trabajando funcionarios del ISFA y funcionarios del Ministerio de Finanzas y hemos hablado con el ministro Carlos de la Torre para que en los próximos días se pueda presentar a la ciudadanía y al país cuál es la deuda total que se tiene, que tiene el Estado ecuatoriano con el ISFA. Sobre la controversia de los amanes, ¿habrá un arreglo extrajudicial o se ejecutarán las glosas de contraloría? Me imagino que cada espacio tiene que ser defendido per se. Nosotros lo que estamos viendo en este momento es que no se han ignorado en ningún momento los recursos de los amanes y estamos a la espera de lo que decida la justicia. Es un Estado de derecho, nosotros respetaremos y veremos qué es lo que se decide en ese momento. En lo que concierne al equipamiento, después del fracaso estrepitoso con los helicópteros Drupal de la India y los radares chinos que se decidió contratar después de la agresión de Colombia en la frontera, ¿se van a modificar los procedimientos de contratación para las próximas contrataciones? A ver, Alfredo, hay que decir aquí que primero que nada los seguros ya entregaron los recursos necesarios para la reposición de los helicópteros que se cayeron y que esos helicópteros serán repuestos, se están haciendo los estudios necesarios por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que esperemos que en los próximos meses ya tengamos nuevamente la flota de helicópteros para que pueda hacer su trabajo específico. Y por otro lado, en lo que se refiere a todo lo que son capacidades, nosotros estamos fortaleciendo las capacidades de Fuerzas Armadas. El presidente de la República nos dio la disposición específica de ver cuáles son las prioridades, sabiendo que estamos en un momento económico difícil, pero saber cuáles son las prioridades dentro de Fuerzas Armadas y se está trabajando con el alto mando en cuáles serían las prioridades para que en los próximos meses Finanzas nos pueda transferir los recursos necesarios para el fortalecimiento de las capacidades operativas de Fuerzas Armadas. Nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas consolidadas, operativas, que lo que nos permita es seguir haciendo ese trabajo de defensa del territorio nacional, pero también de ayuda a todos los ministerios. Entonces, son dos áreas específicas. La defensa del territorio nacional, que era la que había un equipamiento que no se había hecho en los últimos años durante el gobierno anterior, después de que se firmó la paz con el Perú. Eso realmente desarmó, digamos, a las Fuerzas Armadas, pero también hubo estas contrataciones que no estuvieron bien hechas. Y por otro lado, las contrataciones que se deben hacer para cumplir con la nueva función de colaborar con la policía en las áreas estas de lucha contra el tráfico de drogas, la minería ilegal, contra el contrabando. Por ejemplo, contra el contrabando. El contrabando de combustibles ha sido siempre una tarea de las Fuerzas Armadas. En ese aspecto, ¿cuál es la situación? Hay una cosa que hay que señalar, Alfredo, y que es sumamente importante. El trabajo de Fuerzas Armadas es el de la defensa del territorio nacional. Y por supuesto, Fuerzas Armadas debe ayudar a la defensa interna o a luchar contra algunos problemas internos que tiene el Ecuador. Entre esos está el contrabando, la minería ilegal, la tala de bosques. Es decir, son tareas que pueden ser desarrolladas por Fuerzas Armadas por su capacidad operativa. Pero esas tareas le corresponden específicamente a la Policía Nacional. Lo que no tenemos que olvidar, Alfredo, es que si bien es cierto podemos decir que la contratación no fue bien hecha, eso deben ser los jueces quienes deben juzgar para poder nosotros determinar si fueron o no bien hechas las contrataciones. No podemos prejuzgar porque estamos en un Estado de derecho. Lo que nos permite decir a nosotros es que estamos reponiendo las capacidades de Fuerzas Armadas y esa reposición de las capacidades de Fuerzas Armadas lo que nos va a permitir a nosotros es mejorar no solamente el relacional con la ciudadanía, sino también al interior de Fuerzas Armadas saber que se está trabajando por el bienestar de ellos y de sus familias. Patricio Zambrano, Ministro de Defensa, gracias por su participación. Como siempre, un placer, Alfredo. Muy bueno. Cuando regresemos, Cristina Reyes, Asambleísta Nacional PSC, Madera de Guerrero. El informe de la Comisión AMPE trae unas siglas que encubren el tema de los abusos sexuales que en todo el país se registran contra menores en unidades educativas. ¿Quién responde por haberlos dejado en la indefensión? Pausa y volvemos. Una forma sutil de encubrir es poniendo rótulos a los temas de leyes e investigaciones. Por ejemplo, AAMPETRA no significa nada para la ciudadanía. Son las siglas de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari de Quito. Pero la materia de la Comisión es investigaciones sobre abuso sexual a niños y niñas y a adolescentes en unidades educativas. Pues bien, esta comisión ocasional de la Asamblea tiene sus conclusiones. Cristina Reyes, Asambleísta Nacional por el PSC, pues diga, bienvenida a Contacto Directo. Doctor, buen día, un saludo para los televidentes, gracias por la entrevista. Las conclusiones de esta comisión presentadas al CAL motivaron que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y la presidenta de la Comisión, Silvio Salgado, denuncian a la Fiscalía de Pichincha más de 80 casos de violaciones archivados en el Ministerio de Educación. El presidente de la Asamblea agregó que también se debe investigar a no menos de 40 autoridades educativas que no interpusieron las respectivas denuncias, pero al mismo tiempo archiva el juicio político contra el ex ministro de Educación. Pero en el fondo, ¿esto es el reconocimiento de que el famoso plan preventivo fracasó? Doctor, no ha existido un plan preventivo. El señor Espino ha mentido al país y ofendido a las víctimas y a las familias víctimas de abuso sexual en este país. Claro, se siente muy protegido por sus amigos del CAL y por la cachiporrera de la corrupción, la inefable Silvia Salgado, que fue parte fundamental del archivo del juicio político. Las conclusiones del informe Ampetra que yo se lo he traído, doctor, son demoledoras y contundentes en referencia de la responsabilidad política del asambleísta y ex ministro Augusto Espinoza de las hoy más de 882 denuncias. En la parte pertinente del informe él reconoce que conocía de los abusos sexuales. Y por otro lado, no ejerció las labores de control, evaluación, fiscalización, denuncia, menos de protección y reparación de las víctimas. Es que hay casos en la parte administrativa que los violadores fueron reubicados de un lugar a otro, todo un sistema de protección. Claro, bien dicen que si todos tenemos un ángel guardián, algunos tienen un diablo guardián, en este caso el inefable Silvia Salgado, que prácticamente salvó el pellejo del ministro Espinoza, que hoy tendrá que enfrentar a la justicia, ya no a la Asamblea Nacional. Son 12 de las conclusiones de la comisión y todas apuntan a señalar que el plan preventivo no tuvo articulación ni eficacia, que se dejaron caducar los casos en el ministerio, que no se hicieron denuncias por estos delitos y que las autoridades encubridoras no han sido sancionadas, que no se protege a las víctimas y que la administración de justicia, esto también es importante, solo ha sentenciado el 9% de los casos y el 27% ha sido archivado. Si a esto le añadimos el problema del consumo de drogas en las escuelas, ¿qué más falta para declarar a la educación en emergencia? Efectivamente, el ministro de Educación reveló esa y otras falencias del sistema de educación pública y efectivamente tendría inmediatamente que declarar la emergencia para todo un plan de depuración por si existen más de estos malos elementos inmersos en el sistema de educación pública. Doctor, yo quería agregar además que este señor Espinosa no puede continuar presidiendo la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional porque el propio informe Ampetra, la Comisión Ampetra, revela de que se tienen que hacer toda una modificación y reformas a la ley de educación intercultural. Dígame usted, ciudadanos, este ministro que tiene claras responsabilidades y que le ha fallado al país, ¿cómo puede ser juez y parte? ¿Cómo él va a poder, después de haber provocado un problema, de no haberlo resuelto, de no haber reparado ni protegido a las víctimas, a nuestros niños, es ser el que lleva adelante las reformas a la ley de educación intercultural? Ese señor tiene que renunciar de presidir la Comisión de Educación porque el informe es demoledor y contundente frente a sus responsabilidades y el ministro de Educación tiene inmediatamente que hacer un plan integral de intervención, de prevención de más casos, no solamente campañas como las vemos en la televisión que en buena hora, sino también de depuración de todo el sistema porque hay mucha gente que pertenece a una red que sirvió de plataforma política para el ministro Espinosa que fueron colocados a dedo y parte de ellos fueron también de los abusadores y de las autoridades que encubrieron estos graves delitos que han atentado contra la inocencia de nuestros niños. En el informe se desliza la observación de que este problema no es nuevo, que tiene más de 20 años. ¿Libera eso de responsabilidades políticas o las amplía más bien? De ninguna manera, si hay casos en el pasado, pues se absolutamente consolidaron durante los 10 años porque él conocía el ministro de Educación y está en el informe, el actual ministro dice que Espinosa conocía de cerca de 800 casos cuando ya él llegó al ministerio. Además, quiero decirle que si bien sus amigos del CAL le han protegido a través de la inefable Silvia Salgado y los cinco miembros alcahuetes del CAL, él ya tiene que enfrentar ahora a la justicia, doctor, porque el valiente Colegio de Abogados de Pichincha ha presentado y aquí está una denuncia penal contra el ex ministro Augusto Espinosa, hoy asambleísta, protegido por Alianza País y por los alcahuetes en los cuales se le acusa de tres delitos, fraude procesal, omisión de denuncia y tortura. Insisto, al haber tenido conocimiento de cientos de casos de abuso sexual que él quería pasarlos de agache en vías administrativas y no yendo directamente a la fiscalía para que sea la justicia la que resuelva, como le he dicho, lo que ha sido un tema abominable, terrible, que ha afectado al momento a más de 882 niños y no sabemos cuántos más, por eso es que el ministro de Educación tiene inmediatamente que entrar a un plan integral de prevención, reparación de las víctimas. ¿Cuál es el fondo político de esto? Pese a las discrepancias internas de Alianza País, se evidencia que existe unidad en el bloque para no dar paso a juicios políticos. Además, usted presenta ahora este juiciamiento penal por parte del Colegio de Abogados. En ese caso también se necesita autorización de la Asamblea para poder enjuiciarlo penalmente y levantarle la inmunidad parlamentaria. Ahora, ¿por qué ocurre esto en el bloque de Alianza País si se dice que están divididos? ¿Se debe a que es considerado traidor al que permita destapar los errores y horrores del pasado? Doctor, hay tantos rabos de paja que hay situaciones realmente incomprensibles para la ciudadanía, más allá de sus componendas y de sus problemas políticos y de sus pugnas internas que al país poco le importan. Estamos hablando de abuso sexual a menores, estamos hablando de que el sistema de educación pública en este país está corrompido, que han abusado de la inocencia de nuestros niños, como el CAL, como esta señora Silvia Salgado que ahora vendrá aquí a pasearse seguramente, a decir que ella es un ángel caído del cielo, le pudo obviar la responsabilidad a este mal ministro que no supo, si en su momento conoció y no supo denunciar y remediar y tomar las acciones pertinentes para que se dé un punto final a esta barbarie ocurrida en el sistema de educación pública del país. Además, como digo, será caso porque él llevó adelante todo y todo Alianza País se benefició de esto y no generalizo porque en este país la labor de los maestros es maravillosa, es noble y no es justo que se venga a ensombrecer con lo que hacen unos cuantos, pero es que hubo un perverso sistema de plataforma política a través de lo que se llamó red de maestros que el propio ministro de Educación en el informe Ampetra y en cifras del Ministerio de Educación indica que 4174 cargos directivos de este país no guardan el perfil de ser un maestro, de ser un docente, de ser un rector, un perfil de tener carrera en la docencia, de tener un título universitario, de tener concurso de posición y mérito, sino que fueron puestos a dedo. Ahí el señor Espinosa le mintió al país. Esa gente fue puesta a dedo por plataforma política y por réditos políticos y eso tiene que acabar en este país. Por eso insisto en que se debe depurar el sistema de educación pública. En cuanto al juicio político y para eso sirven los juicios políticos justamente, porque no son donde se establecen responsabilidades penales sino las responsabilidades políticas. Según su observación de lo que está ocurriendo en la asamblea, se aprobará mañana el juicio político contra el vicepresidente de la república. Realmente estas alturas son temas indescifrables. Juegan sus juegos y no piensan en el país y no luchan contra la corrupción. Incluso en el caso del juicio Espinosa la asambleísta Cruz ha presentado una reconsideración. Veamos qué pasa si tienen algo de corazón. En el caso de Glass ¿qué decir, doctor? Ya hemos visto comparecencias que han sido shows dándose golpes en el pecho defendiéndolo a ultranza al vicepresidente luego dirán que es un traidor de la revolución. Tienen que cumplir con su deber. Pero recordemos que los tiempos corren y si digamos les da un acto de honestidad alcalde que se ha unido siempre como un puño para encubrir la corrupción en este país y dan paso al juicio político recordemos que esto tiene varias etapas tendría que ir a la corte constitucional comisión de fiscalización y así se va empantanando y el tiempo corre y yo me temo que a lo mejor a lo que están jugando es que por el paso del tiempo el vicepresidente quede destituido a través de la ausencia definitiva y no sea realmente la asamblea nacional que en un acto ejemplificador lo censure y destituya por todos los evidentes actos de corrupción en los cuales ha estado inmerso el vicepresidente de la república defraudando a los ecuatorianos los valores nacionales que tenemos los ecuatorianos Cristina Reyes asambleísta nacional del PSC gracias por acompañarnos en contacto directo gracias a usted Wendy nos despedimos Alfredo a todos ustedes que tengan un muy buen día y nos vemos mañana mañana continuamos rayando la desinformación en contacto directo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.